Más tiempo a eso que a los otros hechos, que sin dejar de ser importantes, no deben constituir la realidad única en la que debemos de fijarnos. La cultura también combate a la barbarie, como lo dijo en una entrevista que grabamos hace unos minutos con el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, y que le voy a pasar dentro de este mismo programa. Por ahora voy a ir directamente a platicar con un personaje que me da mucho gusto que esté aquí, es la sobrina de la escritora Emma Godoy, la que da nombre a esta librería del Fondo de Cultura Económica en Irapuato, la señora María Ochoa Godoy, nos encuentra aquí con nosotros, y también nos acompaña a Tala Solorio, la directora del Instituto Cultural de Irapuato. Muchas gracias y bienvenidas. Perdón un poco la introducción, hay que dar las noticias de lo que pasa, pero vamos ahora a platicar de lo otro, de lo importante. Bueno, pues vino usted a Irapuato, señora María, ante estos homenajes, que son varios, en el centenario del nacimiento de Emma Godoy. Sí, el día 25. 25 de marzo. Sí, claro que les agradezco muchísimo el haberme invitado, porque de veras que me he dado cuenta, pues del cariño y la importancia que le han dado a todo lo que hizo mi tía, que fue muchísimo, ¿verdad?, en diferentes campos de poesía, de lectura. A ella le encantaba, por supuesto, la lectura, le encantaba. Y era realmente apasionada de la lectura, o sea que ahorita con este homenaje y que le hayan puesto su nombre, pues le ha de verdad dado mucho gusto, me imagino, ¿verdad? Ustedes están contentos, ustedes saben qué clase de mujer era. Y déjame decirle, y bueno, Atala nos podrá un poco ampliar esto, pero en la época en que Emma Godoy desarrolló estas carreras múltiples en el tema de la escritura, porque abarcó muchos géneros, para las mujeres era complicado competir y desarrollarse, ¿no, Atala? Era justo lo que comentaba con la señora María, le digo, imagínate ese 100 años, hace 80, cuando estaba ella viendo qué iba a estudiar y qué le dice a su papá, voy a estudiar filosofía y letras, ya me quiero imaginar a su papá, pero ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? Revolucionaria completamente, siempre yendo un paso más atrás, o sea, toda la obra que hizo y todo el impulso que le dio a los adultos mayores, ¿no? A toda esta generación que finalmente en esa época, pues, el adulto mayor ya estaba en tu casa, relegado, ella sacó adelante los derechos de los adultos mayores, toda la literatura, todo lo que hizo por este sector, o sea, dices, no, la verdad es que mi respeto, le digo, es una lectura obligada aquí, las nueve bibliotecas del municipio de Irapuato, por supuesto que van a tener obra de Emma Godoy. Les digo que mi tía ya desde chiquita ya traía el deseo de ser escritora y todo, porque cuando nació ella, mi mamá era la mayor y mi tía era la más chiquita, y cuando nació le dijo a mi abuela, le dijo, mi mamá le dijo a mi abuela, yo quiero hacerme cargo de Emma. En aquel entonces cada niño tenía su nana, más con tantos que eran de familia, pero sí, se la dejaron a mi mamá, claro, con su nana y todo, pero ella sí como la mamá, ¿no? Y cuando se casó mi mamá, Emma estaba chiquita, que tendría 10, 11 años, y para ella fue muy duro, porque pues se iba mi mamá, que era como su mamá, y se iba a Chihuahua, no era cualquier lugar cerca. Entonces, dice mi mamá, que le escribió un verso tan precioso, dice, lástima que no lo guardé en aquel entonces, no sabía, yo creo... A los 11 años, 10, 11 años. Sí, no sabía lo que iba a ser mi tía, pero ya desde entonces le escribió su primer verso. Lástima que no. ¿Y ustedes convivieron con ella después, ya siendo ella la escritora famosa que era? Sí, claro que sí, bueno, no mucho, porque pues ella en México, nosotros en Chihuahua, ¿verdad? No mucho, pero sin embargo, cuando yo ya me fui a vivir a México, sí iba a vernos, o nosotros íbamos a verla a ella, y sí, sí convivimos, nos platicaba muchas cosas. ¿Se acordaba ella de Guanajuato después de haberse ido a la Ciudad de México? ¿Lo tenía presente? Sí, cómo no, para ella siempre fue su tierra natal, sí, cómo no, muchísimo. Ahora el Ayuntamiento de Guanajuato también la va a honrar con una distinción, un homenaje este año, y bueno, ahora el tema de la librería, que no sé cómo surgió la idea del nombre, pero que fue muy oportuna, y le cayó muy bien al Fondo de Cultura, a ustedes. Se dieron como varias coincidencias, ¿no? Mes de la Mujer, el centenario del natalicio de Ema, y bueno, que se había aprobado ya por el Ayuntamiento de Guanajuato, que se iba a distinguir también con la presea Ema Godoy, ¿no? Entonces, fueron coincidencias afortunadas. Cuando dice, se mezcla todo para que se hagan las grandes cosas, así que ese es producto de eso. Yo te preguntaría, Tala, una nueva librería en Irapuato, digo, si la ponemos en manos de la política cultural municipal o estatal, pues esto no hay fondos, no surge nunca. El hecho de que personas particulares inviertan en esto, que el Fondo haga una alianza con ellos, ¿qué te representa? ¿Cómo impacta esto? Fíjate, Hernando, que yo viví un poquito lo que viví en el 2009, cuando inauguramos Educal. Estaba yo también al frente de la Casa de la Cultura, de aquí de Irapuato. Se logra la alianza porque efectivamente yo creo que las librerías, híjole, pobres, ¿no? Si te pones a ver, o sea, números, pues siempre necesitan hacer aliados con ayuntamientos, con muchas manos, muchas cabezas que se den así, todas las coincidencias para que se pueda lograr. Entonces, bueno, pues fue también un gran logro. Qué padre que Educal esté aquí en Irapuato. El día de hoy, el Fondo de Cultura Económica, siempre son bienvenidos todos los esfuerzos. Nosotros como instancia pública, pues realmente nuestro objetivo no es estar abriendo librerías, pero sí facilitando el que las instancias privadas, públicas, de donde vengan esos esfuerzos se logren, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados a la promoción de la lectura. ¿Cómo hacer que estos chiquitos que están en común? Va a hacer clic en la posibilidad de tener los libros con el trabajo. Claro, y está aquí la librería, qué maravilla. Vamos a generar círculos de lectura, vamos a generar lecturas en voz alta. O sea, ayer tuvimos la presencia del hijo de López Tarso, que vino dentro de este programa maravilloso que hace Bellas Artes, de lecturas en voz alta. Vino a leer libros de Hernán Lara, que a propósito ya pusimos aquí la lista de peticiones. Porque, ¿cuál es el objetivo, no? Después de esa lectura en voz alta, toda la gente que asistió quiere leer a Hernán Lara, ¿no? Que lo tiene publicado al fondo. Exacto, que lo tiene publicado al fondo. Entonces dices, qué padre que se están concatenando muchos, muchos esfuerzos para hacer que de verdad seamos una ciudad con un índice más alto de lectores. No somos nuevos bibliotecas que tenemos. La librería de educación prosigue. Sí, sí, sí. Entonces ya sería, o se viene a sumar. Exacto. Está el fondo de cultura económica, la oferta. Sí, no, está padre porque, ¿sabes qué? Ahorita lo platicábamos. Esto ya es un polo de desarrollo. O sea, Irapuato antes, pues a lo mejor en 2009, pues el centro histórico estaba más chiquito, todo. Pero ahorita con este que se ha detonado la industria en Irapuato, que ya ha crecido la ciudad muchísimo, este es un lugar que queda maravilloso porque justo para los parques industriales mucha gente ya se vino a vivir a esta zona, ¿no? Entonces, pues, mi hombre, felices, encantados de ver que se hayan dado estas coincidencias. El que surja una iniciativa de dos particulares, bueno, y no hemos mencionado sus nombres, pero es el doctor Gustavo Álvarez, quien preside el consejo del CREA de Irapuato, el Centro Regional de la Expresión Artística, su esposa Alejandra Solís, que es mi integrante del consejo, y su hijo, no recuerdo el nombre del hijo, pero que está directamente al frente del CREA, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, vamos a platicar también con él en un momento más. ¿Esto cómo suma la labor cultural de una institución como la que tú diriges? Pues mira, justamente ahorita lo veíamos con Raimundo, ¿no? Raimundo pertenece al Fondo de Cultura Económica. Viene la Feria del Libro en Irapuato. Vienen grandes escritoras, también vamos a tener el privilegio de tener a Mónica Lavín, pero tenemos a Miguel Leigo. Pues es momento de que también algunas plumas del Fondo de Cultura Económica se unan, se sumen a este escaparate. Yo creo que en la medida en que todos podamos poner nuestro granito de arena, de verdad se logran las grandes cosas. O sea, las escuelas, hay que hacer una campaña de... así como lo decía el ingeniero Eusebio, ¿no? O sea, las escuelas es de donde debe provenir también. Y también de las casas, porque si tú vas a tus papás leer, pues evidentemente te vas a acercar a los libros, ¿no? Entonces hacer un gran, gran movimiento pro lectura. Ya viene la Feria del Libro, entonces juntamos, te digo que se dieron todas las condiciones para que esto sea de muy buena manera. ¿Le gustó la librería, señora María? Ay, se me hace preciosa y de veras... ¿Ya se llegó algún libro? ¿Encontró alguno de su tía? Nada más había dos. Espero que no se los acaparé usted. No, ya se los llegó otra señora. Pero es lo que les decía, que también hace falta más la difusión. Y a lo mejor reeditar buena parte de la obra de Emma, ¿verdad? Sí, andamos viendo, fíjese por qué. Cierta número de volúmenes los tenía otra editorial, pero creo que ya desapareció, entonces a ver si los rescataron. Para que estén en el fondo, ¿verdad? Pues yo les agradezco a las dos esta invitación a charlar y voy a seguir aquí platicando con otras personas sobre el tema de los libros. Atala, pues estamos en contacto a través de las actividades del Instituto de Cultura y pues buen regreso a Chihuahua. Muchas gracias. Ya vive en la Ciudad de México, ya nos dijo. Después de estos homenajes que le van a recordar mucho a su tía. No, cómo no, qué barbaridad, si me han revivido toda mi infancia. Ay, qué bonito. Sí, de veras que sí. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Hago una breve pausa. Regreso en un momento.